Por ahí de lo que se fue trabajando durante todo el año, más que nada sobre lo que son los servicios públicos del lugar. Por ahí se ha escuchado muchas veces y hemos tenido por ahí dolores de cabeza con el tema del suministro eléctrico, con el tema del agua, las cloacas y el camping. Nada más que por una cuestión de que depende también de poder tener los servicios para poder tener el espacio donde mucha gente elige para albergar, para acampar y está en contacto directo con la naturaleza. Sabemos que este año, a través de las diferentes problemáticas que hemos tenido, hoy estamos contando con el tema de una planta nueva funcionando, una planta de imbosis inversa, que realmente el día antes de ayer ya se puso en marcha. Estamos también con un trabajo previo a lo que es todo el extendido eléctrico Madryn Pirámide, la línea 33 que por ahí han surgido cortes eléctricos, nos ha dejado días sin luz y eso por ahí es como el eje fundamental para los otros servicios también. Ya servicios públicos y Servicop, ya a partir del martes están trabajando en cambio de postes, van a ser 50 cambios de postes, 300 aisladores que es donde tenemos y apuntamos donde realmente tenemos el problema que surge a través de alguna lluvia o un viento que a veces rogamos que no suceda, pero bueno, eso es previo a poder tener una temporada y garantizar los servicios para esa gente. El camping es una capacidad de 2.500 personas, que tenemos nosotros los núcleos de baños y duchas que la gente puede utilizar y dado que también hay espacio que ya la gente lo ha tomado como propio, por una forma de decirlo, pero gente de Madryn, Treleo, de Rawson, Gaiman, que se acercan a la localidad ya tiene su motorjón, su casilla ya colocada, ya ocupando su espacio para poder pasar un verano más en la localidad.